O sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida. Y ya hay que decirlo claramente, o sea, nos están intentando joder la vida. Punto, ya está. O sea, nos acusan de cosas, o sea, nos acusan de cosas... Bueno, aparte de que la sentencia está ya mal de por sí, porque nos han acusado... Intentamente a 38 años y en la última página nos absuelven de los delitos de agresión sexual. ¿Vale? O sea, en un lado nos acusan y en otro nos absuelven. O sea, es una incuncluencia de sentencia y no se puede redactar, sigo diciendo una sentencia de 7.000 páginas en dos semanas. ¿Vale? Para nada, vamos. Es que son cosas ilógicas que se nos están juzgando por no haber hecho nada y se nos está pidiendo... Es que no tenían que pedir nada, la solución. Y están pidiendo una borrada y no hemos hecho nada. Pero nada. ¿No esperabas este resultado? No, no, para nada. ¿Por qué crees? No me estoy creyendo nada de lo que está pasando. No lo entiendo. No pasó nada. ¿Seguís manteniendo que es una denuncia falsa? Sí, es una denuncia falsa. Vergüenza. Pero yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién ha matado? ¿A quién ha matado? ¿Cuatro personas, cinco? No hay ninguna prueba. Pero es que no hemos hecho nada. ¿Qué pruebas crees que hay? No hay ninguna prueba. Gracias.